Nistasmus. ¿Qué es el nistasmus? ¿A qué llamamos nistasmus? Al movimiento, ¿verdad? Voluntario o involuntario de los ojos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el nistasmus en los síndromes vertiginosos periféricos? ¿Cómo es el nistasmus? Es unilateral. 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 ¿Sí? Es unilateral. Puede ser horizontal, puede ser horizontal, horizonte rotatorio, pero es unilateral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pongamos el doctor en mi paciente. Y viene el cosonista, y yo voy a hacer que fije la mirada en mi dedo. ¿Sí? Y voy a hacer que dirija su mirada, ¿verdad? Primero a la izquierda, en este caso, vamos a ver, al lado izquierdo. Y yo noto que sus ojitos, su componente rápida, se va hacia el lado izquierdo. Ahora le hago mirar hacia arriba, y la componente rápida se va hacia el lado izquierdo. Lo hago mirar hacia abajo, y sigue siendo para el lado izquierdo. Lo hago mirar hacia el otro lado. No hay nistasmus. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que ese nistasmus es unilateral, ¿verdad? Y esto va en relación a un síndrome vertiginoso periférico. Pero en el nistasmus central, ¿qué va a pasar? Yo le hago mirar hacia arriba, bate hacia arriba. Mira hacia abajo, hacia abajo. A la derecha, bate a la derecha. Bate a la izquierda, bate a todos los lados. Eso es multidireccional. Eso es más a favor de un central. ¿Sí? Y si yo encuentro que tiene un nistasmus vertical, ¡ah! ¡Ya! Con mayor razón, eso es central. ¿Sí? Ahora, el nistasmus puede ser espontáneo o provocado. Yo puedo provocar un nistasmus. Por ejemplo, viene el doctor y me está contando. ¿Sabe qué, doctora? Yo tengo problemas de vértigo, tatatín, tatata. Y yo lo miro, pero sus ojos ni se mueven. ¿Sí? Ah, ya. Es diferente a aquel paciente que llega a la emergencia. ¡Ay, pobrecito! No puede ni caminar. Náuseas, vómitos. Y sus ojitos se mueven como muñeca. O sea, eso es nistasmus espontáneo. No he hecho nada para que se produzca el nistasmus. El paciente viene con su movimiento involuntario de los ojos, ¿verdad? Nistasmus espontáneo. Pero yo quiero saber cómo es ese nistasmus. ¿Yo puedo provocarlo? Por supuesto. Claro que lo puedo provocar. Agarro agua heladita y coloco agua helada en su oído y van a ver ustedes cómo se va a mover sus ojos. ¿Sí? Entonces a eso le llamamos pruebas calóricas y hacemos eso para inducir el nistasmus y estudiar el nistasmus. Cuánto tiempo dura, si es simétrico, si es asimétrico, si es horizontal, si es horizontal rotatorio. ¿Sí? Todo eso, bueno, se hace en el examen del nistasmus, ¿no? Bueno, en las pruebas posicionales, en las pruebas posicionales yo voy a poner al paciente en decúmito dorsal, lo voy a hacer sentar, luego lo voy a hacer echar, ¿no? Y voy a ver si el paciente experimenta náuseas y si se aparece el nistasmus. Luego le voy a girar la cabeza hacia un lado, hacia el otro lado, posición de roce colgando, hacia un lado, geotrópica, geotrópica, en fin, bueno, eso ya es la especialidad. Y voy viendo si aparece el nistasmus, voy siempre mirando sus ojitos para ver, ¿no? Hacia qué lado se va moviendo y yo debo ir apuntando, ¿no? Todo en una cartilla. Esto va cuando el paciente me presenta problemas en este tipo de examen, mayormente está relacionado con síndrome vertiginoso paroxístico B, que ya lo vamos a ver, dentro de un ratito vamos a ver todos los síndromes que son periféricos, ¿sí? Prueba de Romberg. Hemos dicho que los problemas del equilibrio no solamente es el oído que está pobrecito volando solito, no, está interrelacionado también, ¿verdad? Con el sistema propio sectivo, hemos dicho con el cerebelo, en fin, por eso es que tenemos que estar haciendo bien la semiología para poder llegar al diagnóstico. Entonces vamos a ver en Romberg, que todos ustedes ya lo conocen, Romberg siempre, piecitos bien juntos, ¿no? Manos a los costados, se cierran los ojos, siempre cerrar los ojos al paciente, porque los ojos son el mejor bastón, ¿verdad? Para el sistema vestibular. Se hacen cerrar los ojitos y luego vemos, ¿no es verdad? Si el paciente, ¿no? Se lateraliza y cae hacia un lado. Y eso lo vamos ahí notando, generalmente cae hacia el lado de la lesión, ¿sí? Pero a veces el paciente ha estado tomando dimenidrinato, está tomando algún, digamos, medicamento, pues, ¿no? Y tenemos duda, el paciente está así y así, que quiere y no quiere caer. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos romper el eje mediante el Romberg sensibilizado. Ponemos un piecito delante del otro, hacemos cerrar los ojitos y ahí no va a haber pierde, ahí va a caer de todas maneras, ¿sí? Como acá, ¿eh? Bueno, debemos ver cómo está la marcha, hacemos caminar. Ya no usamos la estrella de Babinski, antes, ¡uy! Tenemos tremendo espacio, no. Simplemente le decimos camine hacia adelante y hacia atrás y vuelva, ¿no? Y nosotros vamos viendo si es que su caminar, ¿verdad? Es simétrico, hay buen balanceo de los brazos, no hay ampliación de la base, ¿verdad? No hay esa marcha espástica, marcha del cergador, etcétera, etcétera. Todo lo vamos colocando, ¿sí? Prueba de Untenberg. En la prueba de Untenberg, el paciente va a marchar sobre su lugar, ¿no? Entonces, lo ponemos bien paradito, ¿sí? Y comienza a marchar en su lugar. Cierra los ojos y el paciente comienza a lateralizarse hacia el lado de la lesión. Bueno, en la prueba de Barani, nos sentamos delante del paciente, ponemos los deditos delante de él sin chocar sus deditos y vemos hacia dónde se dirigen, ¿no? Sus índices, ¿no? Entonces, también igual que el Romberg, generalmente se va a ir hacia el lado de la lesión en forma simétrica. Y cuando es asimétrica podemos sospechar que hay algún problema central, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos visto anatomía, hemos revisado fisiología de la audición, también del sistema vestibular. Y ahora vamos a entrar a las patologías, ¿verdad? Del oído, en este caso del oído externo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Frecuentes. Hoy en verano viene la cantidad de pacientes que yo recibo en la clínica y en el hospital donde trabajo. Por la playa, por la piscina, ¿no? El mal uso del hisopo, les sufren de hisopitis. La gente sufre de hisopitis acá. No sé dónde han leído que el hisopo debe estar introducido en el oído para hacer la limpieza. Y todos meten el hisopo en el oído para sacarse esa cosa amarilla que huele feo. ¿Sí? Y no saben que esa cosita amarilla que huele feo es un protector de su oído. El oído debe tener cerumen. El ojo tiene su protector, que es la lágrima. La boca tiene su protector, que es la saliva. Y el oído tiene su protector, que es el cerumen. Entonces, no se debe quitar. Y entonces pacientes dicen, ¿y entonces cada cuánto tiempo me tienen que hacer el lavado de oído? ¿O la limpieza del oído? Nunca. Jamás. Jamás de los jamases deberían violar su oído. Jamás. ¿Sí? No necesita. El oído solito tiene células especiales que van a sacar todo el cerumen que no necesita hacia afuera. Y eso amarillito que está afuera, eso sí, pues hay que limpiarlo. ¿Sí? Pero después no se necesita estar metiendo porque al contrario, van taconeando más y más y más y más del cerumen. Inclusive hasta se han perforado con el hisopo. ¿Sí? Si ustedes ven, la parte externa está dado por cartílago y la parte interna por hueso. ¿Sí? El oído externo, entonces, tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea. En la parte, digamos, cartilaginosa es donde va a tener células especiales donde van a producirse el cerumen. Ustedes no van a encontrar cerumen aquí. Si encuentran el cerumen aquí es porque el paciente se metió a algo y lo empujó. ¿Sí? El cerumen debe estar acá. Vamos a tener pacientes que tienen defectos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, no tiene conducto auditivo externo. Solamente tiene un muñoncito, ¿no? Del pabellón auricular. Y la mamá dice, ¿y este bebé? Si es que se le hace una operación, ¿podría escuchar? Sí, pues, pero a veces nacen sin coclea. ¿Sí? Entonces, implante coclear en este paciente no se podría hacer. Ahora tenemos implante coclear, pero en este paciente no se podría hacer. Y entonces, mayormente se va a producir problema de defecto del primer y segundo arcobacrial. Para estos pacientes hay otro tipo de prótesis, pero que todavía está muy caro, que es un equipo de baja, se le llama así, pero es caro todavía para nuestro medio, ¿no? Antes, en el hospital del niño, cuando yo era residente también, se hacía un hueca sasazo enorme, 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 para llegar al oído medio. Y eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque la naturaleza hace que con el tiempo se cierra. Y de nada valió el de haber hecho un tremendo hueco. Y otro de los problemas grandes también, que es el nervio facial, puede estar por allí, ¿verdad? Tener también un facial que no siempre va a tener, digamos, la anatomía normal. Si ustedes ven un paciente que tiene un pequeño huequito aquí a nivel de la raíz del hélice, del hélice, y no produce ningún problema, ¿verdad? No se abceda, no le duele, no drena, déjenlo. No necesitan derivar al paciente. Pero si ustedes ven que aquí sale líquido, se infecta, cae un abcesito, no. Este sí tiene que ser derivado, porque hay que hacer una fistulectomía, ¿sí? Generalmente es un mal cierre, aquí hay como un cordoncito en saco ciego, y esto hay que sacarlo, ¿ya? Esto es por problema de mala fusión del primer y segundo arco branquial, ¿no? Esto es lo que generalmente ocurre, uy, todos los pacientes se adolecen de eso, a veces se les queda hasta inclusive el algodón ahí adentro. En el otorrino no nos morimos de hambre hasta el momento, y para nosotros, bien, porque una extracción de cuerpo extraño está en 100 soles. Entonces, que sigan quedándose los hisops. Por nosotros no hay ningún problema. Esto de acá, otitis externa, ¿no? Muy bien, entonces, el paciente siente placer, carry con estar metiendo el hisopo, hasta que después, dum, dum, comienza el dolor tipo hincada. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí me duele, me duele, me duele. El conducto se disminuye de calibre, ¿verdad? Y comienza a segregar secreción. Una cosa media gomosa. Ay, ¿qué me está pasando? Y ahí va a ir, ¿dónde ustedes? ¿Qué pasó? Y ustedes van a hacer la otoscopía y vamos a encontrar esto. Disminución del calibre, yo no veo nada de membrana timpánica. ¿Dónde estás? No está. Está tan cerrado el oído y encima le estamos dando gotas ópticas. No van a entrar. Se van a caer. ¿Sí? Entonces no vale la pena. O vamos a encontrar harta secreción, ¿verdad? Harta secreción purulente en el oído. Y le estamos mandando gotas encima de toda esa secreción. No va a dar resultado. A menos que ustedes aspiren esta secreción o la traten de secar. Ah, puede ser. Pero si no, mejor ni intenten colocar gotas ópticas porque no va a servir así. ¿Sí? Esto mayormente se dice que el germen más frecuente es el estafilococo. Yo diría que hay más cantidad de germenes allí. Pero bueno, uno de los que más se le echa la culpa es el estafilococo, ¿no? Puede ser sensible así, pero si quieren algo baratito, diclo todavía sirve. Dicloxacilina, puede ser. Sí, pero también ayuda bastante porque a veces hay metido hasta pseudomona. Entonces sí necesitamos correr con los antibióticos, ¿no? También podemos tener esto más circuncrito, ¿no? Que duele horriblemente. Ese es un forúnculo, ¿verdad? Entonces este paciente necesita también cobertura antibiótica y luego a veces hay necesidad inclusive de hacer drenaje, ¿no? Esto, esto también es muy común, muy común en nuestro medio. La otomicosis. Pero si ustedes no saben hacer otoscopía, tampoco vamos a llegar al diagnóstico. La otomicosis al paciente le arte horriblemente el oído, ¿sí? A veces le puede picar también. Pueden tener problemas de hipoacusia y también secreción. Si ustedes hacen la otoscopía van a encontrar como una mazamorra metida dentro del oído, ¿sí? Con puntos negritos. Los hongos que más frecuentemente afectan a este tipo de problemas está la cabeza aspergillus y en segundo lugar cándida. Acordarse que en estos pacientes está proscrito el lavado de oído. No se les vaya a ocurrir hacer lavado de oído. Más humedad van a expandir más todavía la infección. Ahí tenemos que hacer aspiración de las secreciones, ¿sí? Y si es posible, untar con cremas antimicóticas. Si ustedes pueden derivar a un centro de mayor complejidad, generalmente los hospitales estamos preparados para hacer la otomicroscopía. Entonces, la otomicroscopía, nos sentamos con el microscopio y con cándulas muy finitas aspiramos todas esas secreciones. Pero acordarse también que no son los hongos los únicos que están metidos acá. También tenemos flora bacteriana. Entonces, tenemos que dar por vía oral antibióticos. No antimicóticos, por si acaso. No dar antimicóticos orales porque esta flora es superficial, no es invasiva. A esto hay que limpiar, aspirarlo y darle antibióticos por vía oral. El ciclo, esto es como una plantita. Nada se crece, se reproduce, va a quedar esporas por ahí. Más o menos el paciente va a curar en 10 a 12 días. No es tan rápida la recuperación. Hay que tener mucha paciencia. Hay que estar mirando hacia las curaciones, ¿verdad? Hasta que todo esté repitulizado y todo esté bueno. ¿Sí? Bien. Hoy esto sí, no será muy frecuente, pero esto sí, derívenlo. Derívenlo inmediatamente. No se queden con el paciente. Porque este paciente se puede morir. Yo tenía un paciente, Dios mío, que nos tocó, pero terriblemente, terriblemente. Se dice que la otitis externa maligna son pacientes que son inmunosuprimidos, diabéticos por lo general. O pacientes con TB o HIV positivo. La que yo tuve no tenía nada más que era gordita, pero después no tenía ni un solo factor de riesgo. Y presentó este problema de otitis externa. Entonces, ¿cómo van a reconocer a la otitis externa? Vamos a tener dolor intenso, necrosis, necrosis de tejido, ¿sí? Secreción purulenta, va a haber pericondritis. Mejor en esos casos, derívenlo, porque la paciente, como le digo que yo tuve, fue una paciente que no fue una, una, se le, se le, no se le, digamos yo, tal vez la debida importancia, pues tuvo por buen tiempo haciéndose las curaciones del pabellón, del pabellón, del pabellón. Esta otitis externa compromete cartílago del pabellón. Por eso es que hay que hacer exéresis, exéresis de todo el cartílago comprometido. Y eso es algo que tal vez fue error nuestro, no lo llegamos a hacer al comienzo. Entonces, simplemente hacíamos las curaciones superficiales, le dieron de todo. Esa paciente estuvo hospitalizada a buen tiempo con vancomicina y no sé qué tanto más, porque todos mis compañeros se volvieron loquitos los infecciosos dándole de todo. Y no mejoraba, y al contrario, la paciente fue peor. Convulsionó, hizo meningitis, mastoiditis, hubiera la cosa, lo peor, las cosas que hizo, ya se nos moría la paciente, hasta que ya después tuvimos, hicimos toda la exéresis. Por primera vez teníamos un caso así. Se hizo toda la exéresis de todo el, de toda la, el área comprometida, y ahí, ah, adiós, gracias, paró el problema y mejoró. Y es que claro, el cartílago tiene nutrición propia, no tiene nutrición propia. Por eso es que lamentablemente aquel paciente que tiene otitis externa maligna, además de la cura quirúrgica que se realiza en la cobertura de antibióticos, lamentablemente su oreja va a quedar deforme después de haber curado la enfermedad. Entonces, no olvidarse, este paciente es mejor que ustedes lo deriven, es mejor, ¿verdad?, rápidamente reconocerlo y derivarlo. Entonces, antes del cuadro de una otitis, ¿no?, de una otitis externa maligna, podemos encontrarnos con una pericondritis que también debiera ser derivado. Este paciente también es peligroso, entonces va a haber signo de flobosis, todo rojo, inflamado, caliente, y ya me está tomando inclusive cartílago, y luego mejor deriven a ese paciente, ese necesita mejor de hospitalización, ¿sí? Hay tumores, ¿no?, que pueden presentarse dentro del conducto auditivo externo, ¿no?, los osteomas, las esotosis, y que nos pueden producir hipoacusia de qué tipo? Conductiva, muy bien. Entonces, esto mayormente en pacientes nadadores, por ejemplo, se van a producir este tipo de problemas. Y, bueno, una cura quirúrgica acá, ¿no?, una canaloplastía, le llamamos nosotros, esto puede mejorar bastante la audición, ¿no? Tumores malignos en pabellón auricular, podemos encontrar los carcinomas, que pueden ser muy pequeños o también enormes, hay pacientes que han llegado al hospital con una tremenda ulceración, también es mejor derivarlo rápidamente, ¿no? Acerca del lavado de oído. En el caso del lavado de oído, es uno de los procedimientos muy sencillos que todos ustedes debieran saberlo hacer. ¿Saben hacer lavado de oído, todos? ¿Sí? ¿No? ¿Por acá? ¿Más o menos? ¿Sí? Si lo saben hacer a buena hora, chicos. Uy, se están perdiendo plata, como ustedes no tienen idea los que no saben hacerlo. Y es una cosa tan sencilla, solo que hay que saber la técnica, y ustedes me dirán, ay, doctora, pero esa cánula de lavado de oído cuesta bien cara, doctora. Cómprate una jeringa de 20 centímetros, una bránula de 18, y ya está listo, tu agua tibia, y eso es todo lo que necesitas más saber cómo hacerlo. ¿Cuál es el secreto? A ver, como se dice, remojado bien las orejitas del paciente. Bien, 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 tres, cuatro días antes, haber utilizado glicerina, diez gotas llenas en el conducto, ¿verdad? Bien, bien remojadito, y eso va a estar como una masa morrita, ¿no? Para que ustedes puedan hacer el lavado de oído. Sí deben saber las indicaciones y las contraindicaciones. Eso sí es muy importante antes que sean demandados, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre eso también, pero después no es algo difícil de hacer. Pero sí tienen que saber hacer otoscopía. Si no saben hacer otoscopía, mejor ni se metan a hacer el lavado de oído, porque van a tener serios problemas. Entonces, indicaciones, tapón de cerumen, extracción de cuerpo extraño, no impactado, no impactado. Vamos a tener cuerpos extraños que van a estar bien, bien metidos en el oído, ¿verdad? En el conducto auditivo externo. ¿Por dónde va a entrar el agua y va a sacarlo? No va a poder salir. En ese caso hay que derivarlo para que nosotros con el microscopio, bueno, pues no, ya tenemos otros elementos para sacarlo, ¿sí? Pero si no está impactado, sí puede salir con un lavado de oído. Saber reconocer cuándo es cerumen y cuándo es hongos. Como le digo, hongos está proscrito, ¿sí? Acordarse que los hongos van a producir hipoacusia conductiva, al igual que el cerumen. Pero las características no son iguales, ¿sí? Un tapón de cerumen no duele. Un anatómico, sí, sí, arde y duele. Entonces, cuidado, ahí por clínica también lo pueden sacar. Aquí, miren, este paciente no solamente tiene cerumen, sino también tiene la mota, el algodón del hisopo. Esto es bien común, bien común, ¿sí? Acá tengo un cuerpo, lo que les decía, un cuerpo extraño, no impactado. Miren, tengo buena luz, entonces el agua va a venir aquí y va a sacar el cuerpo extraño. ¿Qué cuerpo extraño? No puedo echar agua acá, además de las semillas. ¿Qué otra cosa más? Que está ahorita por la tecnología, pilas de reloj. Pilas de reloj, no se les ocurra hacer lavado de oído con pilas de reloj, ¿sí? Los niños son bien terribles, ahora se meten de todo, de todo en el oído, en la nariz. Pilas de reloj, no, tenemos que correr. Yo, lamentablemente, tuve un chiquito que llegó con un mes, un mes de evolución, con una pila, pero en la nariz. Y había hecho una tremenda perforación de todo el septum nasal, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, en oído peor, necrosa tejidos. Necrosa tejidos. Así que ni se les vaya a ocurrir hacer lavado de oído en pilas de reloj. Eso rápido hay que también derivarlo. Entonces, si tenemos cuerpos extraños animados, siempre matar al animalito. Puede ser con gotas de glicerina, puede ser con gotas ópticas. Yo no sugiero el alcohol, preferible no. Si es agüita, bueno, pues echen agüita destilada ahí. Tibia mejor todavía. Y luego, la técnica nos dice que hay que levantar el pabellón hacia arriba y hacia atrás para enderezar el conducto auditivo externo. Y luego, la cánula siempre pegadito hacia el techo, ¿verdad? Y agua tibia, siempre agua tibia. Porque si no, vamos a producir, ¿qué? Madre, ni estamos, ¿verdad? El paciente se cae y nunca me va a venir al consultorio. Siempre que hagan el lavado de oído, vuelvan a mirar. Y si sacan, ¿verdad, cerumen? Vuelven a mirar. ¿Por qué? Porque a veces todavía queda, o a veces ya no hay nada, y ustedes siguen tirando el agua, podemos perforar la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, no se debe hacer lavado de oído en paciente con historia clínica de otitis media crónica o supurada, heridas recientes del tímpano y conducto auditivo externo. Antecedente de cirugía oído con lo que cuesta que ese tímpano, ¿verdad? Como se dice, no se opere. Por favor, no en pacientes que han sido operados. Por eso que hay que preguntar. Presencia de cuerpos extraños impactados. Y en este caso, como le diría, pilas de reloj tampoco. Aquí tengo, por ejemplo, esto de acá es una garrapata. Esa garrapata difícilmente va a salir con agua. Aquí necesitamos unas pinzas especiales que son muy finitas. Y a Carey le llamamos nosotros y ¡toc! Sale, porque las garrapatas se van a adosar a la capa epitelial de la membrana timpánica. Vamos a ver, antes que se me pase también. ¿Cuántas capas tiene la membrana timpánica? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Tres, dice el doctor, y por aquí escucho dos, dos, dos. Los dos tienen razón. Tiene tres capas en la pars tensa y dos capas en la pars flácida. ¿Se acuerdan de ese cuadrante posterior que yo les mostraba? Ahí tiene solo dos capitas, ¿sí? La capa epitelial y la capa mucosa. En cambio, en la pars tensa yo voy a tener la capa epitelial, la capa fibrosa y la capa mucosa. Si por desgracia, por aquí, al doctor le dan un golpe así, ¿no? Y después viene, oiga, doctora, siento que escucho menos y siento que cuando hago esto salía aire por acá. Mira, ¿qué pasó? Y yo hago una otoscopía y veo una perforación timpánica pequeña de 20%. Le digo, mira, ¿sabes qué? Que no entre agua al oído, ¿sí? Y 20 de acá a un mes que vamos a ver cómo está yendo, ¿sí? Porque se puede cerrar solo, se puede cerrar solo a expensas de la capa epitelial. Entonces, cuando las perforaciones ya son muy grandes, pues ahí sí hay que hacer una timpanoplastía. Pero generalmente en perforaciones pequeñas puede llegar a cerrar a expensas de la capa epitelial. Por eso que una otitis media supurada, aguda supurada, es misión de todos ustedes hacer que esa capa, ¿verdad? Epitelial se regenere con tratamiento médico y seguimiento del paciente, ¿sí? Ahora vamos a hablar ya de otitis media aguda dentro de un rato. Por ejemplo, este cuerpo extraño, este animado, este, facilito, hace el otoscopio y dice, este va a salir. ¿Sí? Este va a salir. Mato al animalito, hago mi lavado de oído, ¿verdad? Y ya me gané mis 100 soles más. En un día me puedo ganar hasta 500 soles. Mire, con 5 nada más. Y sin operar, ¿ah? Que es otra cosa. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me acuerdo una vez, ahora está muy en boga, dos, dos, digamos, especialidades, se quiere decir así. ¿Medicina ocupacional? ¿Y la otra cuál es? Auditoría. Auditoría. Nuestros médicos son los que nos siguen los pasos a todos nosotros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esto? Viene un paciente con un tumor fluctuante, ¿verdad? En la orejita, antecedentes de un golpe en la oreja. ¿Qué es? ¿Cuál es el diagnóstico? Un otomato. ¿Tomas una ecografía? No. Y si la tomas, tienes que justificar. Pues yo te digo, ahora detrás de todos nosotros está auditoría. Entonces, tú como médico dices, oiga, doctora, ¿y usted por qué me toma ecografía? Si clínicamente es un otomatoma. Esto no lo paga el seguro. ¡Ojo, ojo! ¿Quién lo paga? El médico. ¿Ven? Porque hasta eso tenemos que cuidarnos ahora. Antes no. Ah, le tomamos esto, tomamos esto, lo otro, lo otro. Ah, ya. Muy bien. Total, la clínica lo va a apagar. Ah, sí. O el seguro lo va a apagar. No, ahora ya no es así. Entonces, cuidado. ¿Sí? Entonces, esto es un otomatoma. Muy bien. ¿Qué necesita? ¿Antiinflamatorios? Drenaje. Drenaje. Muy bien. Drenaje. Pero, para hacer el drenaje, hay que tener mucho cuidado. No subestimen al otomatoma, que aparentemente es algo sencillo. Pero, aquí, poner un algodoncito y luego lávenlo bien. Requete bien, requete bien, como si fueran a invadir abdomen. Comen, porque basta que un germencito se meta para que produzca una pericondritis y después estamos con otitis externa maligna. Ay, mamacita. ¿Sí? Y si no, mejor lo deriva. ¿Ok? Bien. Entonces, esto hay que lavarlo bien y luego punzamos, aspiramos. A algunos les gusta hacer una incisión y colocar. A mí, no, particularmente no me gusta dejar nada, ningún cuerpo extraño allí. Nada, nada. Yo solamente hago la punción y aspiro. Se crea el vacío y luego, sí, encima hay que colocarle, ¿verdad? Una férula. Que puede ser, en algunos casos, hasta con botones lo colocan. A mí, particularmente, bueno, la escuela que yo tengo es con yeso, ¿sí? Pero se debe colocar una férula por 10 días. ¿Para qué? Para que el pericondrio se adoce al cartílago y no vuelva otra vez a producirse el hematoma. Eso es lo más importante. ¿Sí? Si ustedes, digamos, lamentablemente, esto no han tenido cuidado, entonces, ¿qué va a pasar? Se infecta toda la oreja y vamos a tener esto como secuela. Una oreja en coli, flor. Y esto no lo arregla el cirujano al plástico de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Una cosa tan sencilla puede convertirse en esto o en esto también. Así que hay que tener cuidado. Esto es una perforación timpánica, ¿verdad? Postraumática posiblemente. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Muy pequeñita, ¿verdad? Muy pequeñita. Esto se puede regenerar a través de una, de una, este, solita, pequeña, solita. ¿No? Esperar. Pero si es que ya se forma un halo fibroso y a los tres meses no ha cerrado, entonces sí es mejor derivar para hacer la timpanoplastía. ¿Sí? Esto sí es una perforación enorme. Enorme, enorme, enorme. Entonces, esto sí ni hablar. Esto no se va a cerrar. Esto sí hay que mandarlo a operar. ¿Qué pared es esta? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué estructura? La estoy mirando acá. Esta es la pared interna. No hay pared externa. Hay pared interna. ¿Cómo se llama esto entonces? Promontorio. Muy bien. Promontorio. El promontorio, hemos dicho, que es la primera vuelta del caracol. No se olviden, porque ya vamos a hablar de eso más adelante. Patologías del oído medio. En el oído medio vamos a encontrar tres patologías. Otitis media aguda, otitis media cerosa y otitis media crónica. No hay otra. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es la otitis media aguda? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo reconozco a un paciente que viene con otitis media aguda? ¿Qué me dice el paciente? Que no escucha. Pero hay otro síntoma más, 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 más feo. Dolor, doctora, me duele. Ay, 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 ay. ¿Sí? Por eso venía el paciente. ¿Sí? Por dolor. Eso es primerito, primerito. Dolor. ¿Qué más? Va a venir por disminución de la audición. ¿Puede venir con otorrea? Claro que puede venir con otorrea. ¿Puede venir con otorragia? Puede venir con otorragia. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el grupo etario? ¿Quién va a ser pediatra acá? Las doctoras. ¿Pediatras? Cirujanas. Pediatras. Ay, ay, ay. Entonces, esto es de cajón, ¿ah? Uf, uf, si no se te van a ir un montón de clientes. ¿Qué es lo que tiene el niño que no tienen los adultos? En anatomía. Por eso son el grupo etario de esta patología. Ni bien se resfría el chiquitito, ya está con que le duele el oído. ¿Por qué? Por la trompa. Muy bien. Por la trompa, pues. La trompa de obstáculo en los bebés o en los niños, ¿verdad? Hasta los, diría, tres, cuatro añitos, porque ya después se va haciendo más horizontal. En ellos, en estos chiquitos, son más corta, más ancha y más recta. Por eso que, ni hablar. En chiquitos que tienen problemas de nariz, ¿no? Ya sea que tienen rinitis alérgica, hipertrofia adenoidea o resfriados inclusive, van a ser presas facilito, facilito de otitis media aguda, ¿sí? Y los chiquititos lo que más saben hacer es llorar, ¿verdad? Irritabilidad. Ya se están palmoteando el oído y nadie le hace caso. Entonces, vamos a tener que la otitis media es la inflamación de los espacios del oído medio, pero son de tipo reversible, siempre y cuando ustedes le den un buen tratamiento. Bien. Entonces, la edad, ya hemos dicho, el grupo etario, chiquititos, ¿no? Los lactantes, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Colegio, ¿no? Y ahora ya lo mandan al colegio también rapidito. Refrío, gripe, es el papá que le encanta fumar, alimentación con mamadera, rinitis alérgica, como habíamos dicho. El dolor es lo que más va a fastidiar en estos bebés, ¿no? A veces puede haber fiebre, supuración. Y esto yo le tengo ya, ah, no. Pacita que me viene con dolor, bebito que me viene con dolor. Bueno, ya tenga, señora, su tratamiento de acá, diez días lo vuelvo a ver. Y seguro que ya se acabó todo. Pero, si es que este chiquito viene no solamente con el dolor, sino ya viene con otorrea, cuidado, ¿por qué? Porque ya se perforó el tímpano, pues. Es el primer peldañito camino a la otitis media crónica, ¿sí? Si ustedes no lo paran, ¿sí? Entonces, yo como lo fastidia a muchos de mis alumnos, les digo, tú puedes matar a esta enfermedad con esta botellita. Puedo agarrar, ¿no? Otra cosa más fuerte. Y otra cosa, dele con ganas. A la otitis media aguda, dele con ganas. Ustedes no saben la cantidad de pacientes que yo recibo de 40, 50 años, ¿verdad? De enfermedad. Y que todo empezó cuando tenía 5 años, 6 años. Todo empezó allí. Y ahora vienen, ya no con hipoacusia conductiva, sino con hipoacusia neurosensorial. Es la cosa más fea, ¿verdad? De sentarse y decirle, ¿sabe qué, señor? Yo voy a evitar que tenga complicaciones, mas no voy a poder hacer que mejore su audición. Entonces, si todos ustedes me ayudaran a que el paciente rápidamente, rápidamente, pudiese de una vez salir de ese problema, sería maravilloso. Si ustedes pudiesen dar tratamiento médico rápidamente a estos niños y controlarlos, ¡uh, qué feliz sería este mundo! Entonces, tener bastante cuidado con estos niños. Si la mamá les dice, ¿sabe qué? Ayer, antes de ayer, lloraba, como no tiene idea. Y hoy en la mañana vi en la almohada gotitas de sangre. Cuidado, porque usted... Y ahora ya, ya, ya no llora tanto. ¿Qué pasó? Esa membrana que estaba abombada, ¿verdad? Roja, inflamada, abombada, abombada, como un globo. ¡Pah! Se perforó, salió sangrecita, y ahora estamos mejor. No, estamos peor. Porque ahora no solamente tenemos el problema de la enfermedad, sino tenemos la perforación timpánica. Y esa mamá, como no sabe, le lava la cabeza, mete toda la... El agua sucia dentro del oídito del niño. Entonces, esas cosas las tienen que decir ustedes. Señor, tenga cuidado que no entre agua al oído. Después de los 10 días de tratamiento médico que yo le voy a dar, debe regresar para que yo le vuelva a mirar. Y si ustedes ven que todavía ese hueco está, lo vuelven a mirar. Y si el hueco sigue, lo vuelven a mirar. ¿Sí? No suelten a sus pacientes con otitis mea supurada. No suelten a sus pacientes. Si es que ese paciente no mejoró dentro de los 3 meses, derívenlo, derívenlo. No se queden con los pacientes. ¿Por qué? El doctor le trata, le da tratamiento. Uy, pero sigue supurando. Me voy para acá. La mamá no sabe. Me voy para acá. Secó. Otra vez. Secó. Otra vez. Secó. Otra vez. Secó. ¿Y qué está pasando? Ese hueco se está agrandando cada vez más. Y por ahí que secó. Pero está con su hueco andando. Hasta que tenga 16, 17 años, que se mete a la piscina y todo lo demás. Y ahora. Entonces, por eso le decía a ustedes, no van a poder ayudar a su paciente si no saben hacer otoscopía. Tienen que saber otoscopía. El diagnóstico lo hacen ustedes, no el paciente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué le doy? Ya sé que es otitis media aguda. Le duele, le recontraduele. Uy, sí, ya. ¿No? A ver. Uy, está rojo. Uy, está pero que se quiere ya romper. ¿Qué le damos? ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Cuál es el medicamento o el antibiótico de elección? Amoxicilina. Ya, muy bien. ¿De cuánto? ¿Cuánto de dosis? 80 miligramos por kilo de peso. Ya, lo reparten dos. ¿Cuántos días? ¿7 a 10 días? 7 a 10 días. Bien. Puede ser. ¿Y si es alérgico a la penicilina? ¿Qué le doy? ¿Una surfa? Podría ser. ¿Pero más efectivo? Algo que yo pueda darle una vez al día. Yo soy mamá trabajadora. Me levanto muy temprano y me voy a trabajar rápido. ¿Verdad? Y regreso, uf, a las 8 de la noche. Pero quiero estar bien segura que mi niño ya tomó la medicina. Acitromicina. Facilito, facilito. Pero yo debo saber la dosis. 10 miligramos por kilo de peso. Dele en 5 días. No le den 3. Dele en 5 días. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa puede usar? ¿Claritro? ¿Puede usar claritro? Sí, puede usar claritromicina. ¿Sí? Es más carito. Pero sí es medio feito. Cada vez que ustedes le den la claritromicina, que tome juguito, que tome bastante agua, que no se quede ninguna de esas bolitas chiquititas por ahí porque la más cañita es la cosa más horrible del mundo. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de estos tres. ¿Y si vomita? ¿Y si vomita? Ay, doctora, me costó bien carito, ¿ah? La medicina, pero no me recibe nada. ¡Bah! Está que lo vomita. ¿Qué le doy? Septriaxona. Podemos darle septriaxona. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Cómo es la otoscopía en una otitis media aguda? Vamos a encontrar, puede estar íntegra, puede estar perforada y roja, inflamada, abombada. Esas son las características de una membrana timpaniga en otitis media aguda. ¿Sí? Es el tratamiento, acabamos de decirlo. Y siempre, bueno, tenemos que acompañarlo con paracetamol o ibuprofeno, ¿verdad? ¿Las gotas ópticas son eficaces? Yo diría que no tanto. Esto sí es importante recordar, porque también fue pregunta de examen, ¿no? Los géneros que se detectan con más frecuencia en la otitis media aguda son a la cabeza, estretococoneumoniae. A la cabeza, ¿sí? Pero también tenemos otros, como hemofilus influenza, bramae la catarralis, pero a la cabeza, a la cabeza, estretococoneumoniae. ¿Ya? ¿Qué complicaciones podemos tener? Si ustedes ven que su niñito, su orejita se va yendo para adelante, se va bombando hacia atrás, se pone todo rojo, entonces estoy frente a una mastoiditis. Esto es una de las cosas que más podemos tener dentro de las complicaciones, una mastoiditis. También puedo tener problemas de meningitis, parálisis facial. Acordarse que el nervio facial sale del ángulo punto cerebeloso, ingresa por el conducto aditivo interno, atraviesa todo el peñasco, se mete al oído medio y luego sale a través de la mastoides a innervar toda la mitad de la cara. O sea, casi todo el trayecto lo tiene en el oído. Entonces, ¿podemos tener parálisis facial en una otitis media aguda? Sí, también. Laberintitis, muy bien. Y hablando de laberintitis, ¿no? En estos casos, ¿no? Como hay una infección por vecindad al oído interno, vamos a tener una laberintitis. Ya vamos a hablar sobre síndromes vertiginosos periféricos y vamos a tocar laberintitis también, ¿sí? Ahorita lo vamos a dejar ahí solamente como complicación. Muy bien. Se dice que del 100% de otitis media aguda, un 70%, mira, es bien alto, un 70% se puede ir a una otitis media cerosa. Antes los autores pensaban que la otitis media aguda era un tema, una patología. La otitis media cerosa era otra patología. Y la otitis media crónica, otra patología. Hoy nos damos cuenta que todo, ¿verdad? Son una secuencia de un mismo problema. Que empieza casi siempre con la otitis media aguda y luego se va a una otitis media cerosa o una otitis media crónica, como ahora vamos a ver. Entonces, la otitis media cerosa, ¿qué es la otitis media cerosa? Tiene varios sinónimos. También se le conoce como otitis con derrame, media con derrame. Otitis media con efusión, ¿verdad? También es lo mismo. Nosotros en Perú lo conocemos más como otitis media cerosa, ¿sí? Nuestro CIE menciona esto dentro de los códigos. Pero, ¿qué es la otitis media cerosa y cómo me puedo dar cuenta que es una otitis media cerosa? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué piensan ustedes? ¿La otitis media cerosa duele o no duele? Ya no duele. Ya no duele. Entonces, ¿produce hipoacusia? Muy bien, sí, produce hipoacusia. ¿De qué tipo? Conductiva. Muy bien. ¿Habrá otorrea? ¿Habrá otorrea? ¿En la otitis media cerosa? ¿Qué dice por acá el grupo? No, muy bien. No va a haber jamás otorrea. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la otoscopía en la otitis media cerosa? La membrana timpánica está, puede estar opaca, pero íntegra. Acuérdense de eso. Si en el enunciado a usted le dice paciente, tantos años de edad, que tiene hipoacusia, ta, 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 y que tiene otorrea, eso, olvídense, no es otitis media cerosa porque en la otitis media cerosa no puede haber otorrea porque no hay perforación timpánica. La membrana timpánica está, la membrana está íntegra, ¿sí? Hazte sus ojos, posiblemente la otoscopía va a estar alterada, va a haber opacidad, el que tiene mejor ojito, ¿sí? No solamente va a haber esa opacidad, sino va a haber más bien líquido detrás de la membrana timpánica, ¿verdad? Nivel, burbujitas detrás de la membrana timpánica, ¿sí? Pero eso mayormente cuesta, ¿verdad? Que el ojo reconozca. No es tan sencillo, ¿sí? Eso no es tan sencillo. Para ustedes, tal vez, como médicos generales, el de mirar que la membrana timpánica esté nacarada, íntegra, es más que suficiente, para mí. ¿No? Ya, si es que ustedes encuentran cosas que están media raras, mejor consultar para ver si hay otra cosa más, ¿sí? Pero en una otitis media cerosa, entonces, la otoscopía, membrana timpánica íntegra, no hay otorrea, ¿qué más? Va a estar opaca, va a estar con alteración, va a estar patológica, ¿sí? No va a estar abombada y va a haber nivel, ¿no? A ver, vamos a reconocer, entonces, esta patología. Vean ustedes qué oído es este, derecho o izquierdo. Muy bien, izquierdo, ¿sí? Izquierdo, ¿sí? Eso quiere decir que la nariz de nuestro paciente está por acá, su boquita, su cabecita por acá, ¿sí? Su mastoide está por acá. Y vean ustedes, acá la membrana timpánica está íntegra y hay nivel, con unas burbujitas por acá, ¿sí? Entonces, esto es una otitis media cerosa, ¿sí? Cerosa. No hay dolor. Yo me acuerdo de una niñita, vino con su mamá y me dice, Ay, doctora, yo no sé qué le pasa a mi hijita, pero mi hijita dice que escucha burbujitas en su oído. ¿Burbujitas en su oído? Y le voy a ver, era una otitis media cerosa, mira. Qué bien, la bebé se había dado cuenta, se había percatado que algo estaba pasando en su oídito. Menos mal que cada vez ahora son más despiertos y nos pueden ayudar más, ¿sí? Entonces, esto es una otitis media cerosa que produce hipoacusia de qué tipo? Conductiva. Si por ahí ustedes me dicen, Ay, doctora, yo necesito un examen para confirmar. Yo creo que es una otitis media cerosa, pero quiero estar bien seguro. Quiero un examen. ¿Qué examen me van a pedir? Tiene cinco años, ¿ah? ¿Qué examen me van a pedir? Impedanciometría. Muy bien. Impedanciometría, me pide el doctor. Entonces, yo le voy a hacer una impedanciometría. Y si yo encuentro una curva allí plana, me está confirmando que es una otitis media cerosa. El tratamiento de esto, miren, esto es un oído de derecho, ¿sí? Un oído derecho. Y aquí también, mira, cae nivel. ¿Cuál es el...? Vamos a ver acá. Esto es normal y yo voy a encontrar esto en la otitis media cerosa. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento médico de esto? Antes se decía que el líquido que estaba ahí adentro del oído medio era estéril. Después se puso marcadores y se vio que eran los mismos gérmenes que la otitis media aguda. Por lo tanto, el tratamiento es similar a la otitis media aguda, ¿sí? Pero si ustedes quieren darle a Moximas ácido clavulánico, está bien, está bien, lo pueden dar. ¿Pueden acompañar con corticoides? Puede ser. ¿Pueden acompañarle con descongesión antenasales? Puede ser. Depende también si el paciente es alérgico, pueden ayudarle también. Si es que este paciente no mejorara con tratamiento médico, más allá de 15, 20, hasta un mes de Moslechanse con tratamiento médico nada más, entonces ahora sí vendría el tratamiento quirúrgico, que es colocar un tubo de ventilación. Entonces, el tubo de ventilación, ¿verdad? Es un tratamiento quirúrgico para una otitis media aguda, perdón, cerosa. Antes, a todo paciente que tenía otitis media cerosa poníamos tubo, 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 tubo. Pero cuando ya se vio que dejaba perforaciones timpánicas o que había invasión de células epiteliales hacia adentro y formaba colestetomal, ¡stop! No. Primero debemos dar tratamiento médico, ¿verdad? Y si no resultara, recién vamos a hacer este tipo de operación, ¿sí? Colocación de tubo de ventilación. ¿Dónde está colocado? ¿Quién me dice dónde está colocado? ¿En qué cuadrante? Ahí, en este caso. ¿Qué cuadrante es este? ¿En qué cuadrante está? Póster o inferior. Muy bien. En el póstero, en el póstero inferior. Pues le decían jamás acá, jamás acá, jamás arriba, jamás en el póstero superior, jamás acá. Acá sí, o acá también. Escuela peruana es póstero inferior, escuela argentina es antero inferior, pero cualquiera de estos dos cuadrantes los se pueden usar. ¿Estamos? Y esto al tercer mes, solito, sextuva o lo sacamos también. ¿Sí? Solo en algunos casos, donde sí, lamentablemente, el cuadro es muy fastidioso porque se vuelve a llenar, hay que colocar un tubo permanente. Pero generalmente, esto de acá se quita a los tres meses, ¿no? ¿Por qué debemos tratar una otitis medacerosa? ¡Ah! Por ahí dice que solito se puede absorber. Sí, pues, pero hay algunos que no. ¿Y cuál es la complicación? Bueno, la membrana timpánica se hunde como el titánico, ¿verdad? La membrana timpánica se va a ir chupando, 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 chupando hacia el promontorio, ¿sí? Como en este caso. Se va a telectasear, como llamamos nosotros. Y se va a formar bolsas acá. Estas bolsas se van a llenar de queratina y ya estamos frente a un colesteatoma. ¿Qué es un colesteatoma? Es una tumoración benigna, pero clínicamente maligna, porque destruye todo lo que hay a su paso. Generalmente, secundaria, una perforación timpánica causada por una otitis medacrónica. ¿Qué es lo que tenemos? ¡Uf! Así, así, abundante, cantidad, cantidad, cantidad de pacientes que tenemos en todos los hospitales ahorita. Y pobrecitos los que están en provincia, porque realmente de otorrinos no hay muchos en provincia. Casi todos se vienen para acá, para la capital. Pero esto es lo que más tenemos. Y es lo que a nosotros también nos ponen los pelos de punta. No crean que una mastodectomía, porque lo indicado es una mastodectomía. No crean que la mastodectomía es tan sencilla. ¡Ah, qué bonito es sentarse al microscopio! Vamos a operar un oído así. Y si nos volamos el facial. Pobre paciente, sordo y encima, imagínense, con su carita toda deforme. Por eso es que es mucho más bonito hacer una timpanoplastía. Ponemos el tímpano y lo peor que puede ocurrir es que se caiga el tímpano y se vuelve a poner. Pero una mastodectomía es abrir la mastod y por ahí está pasando toda hilacha que aparece por ahí, parece el facial. ¡Ay, el facial, el facial! Entonces, es mucho mejor, como digo, mandar a los pacientes y tratarlos a tiempo. Entonces, un colestetoma se puede producir por una otitis medial serosa maltratada. Por supuesto. Por eso es que lo tienen que tratar. ¿Sí? O en todo caso, derivar. En todo paciente que tiene otitis medial serosa, si son niñitos, descartemos también hipertrofia adenoidea, que es lo que vamos a hablar más rato. Otitis medial crónica. ¿La otitis medial crónica duele o no duele? ¿Duele o no duele la otitis medial crónica? Ya no duele, dice el doctor. ¿Es cierto? Ya no duele. ¿Y por qué viene el paciente entonces? ¿Por hipoacusia? Claro, siente que cada vez se escucha menos. ¿Y otra cosa más? Por otorrea. ¡Ay, qué feo! Huele horrible, ¿no? Huele feo. Algo está pasando en mí, ¿no? No mejora, me estoy tomando estas pastillas, no me hace nada. Y estas pastillas tampoco. Y estas de acá ya no sé ni qué tomar porque a cada rato que el oído me supura y me supura. Muy bien, ahora estamos frente a una otitis medial crónica. Entonces, la otitis medial crónica, lamentablemente ya hay cambios dentro del oído medio que son irreversibles. Ya no van a revertir con tratamiento médico no más. Necesita tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la delatoscopía? Perforación timpánica. Ahora, la otitis medial crónica puede ser simple y con colestea tomatosa. ¿Cuál es la simple? La otitis medial crónica simple es aquella que tiene solo perforación timpánica. Miren, acá hay un tremendo hueco. Acá estoy viendo el promontorio, ¿sí? Esto es promontorio. Y mira, secreción purulenta. Este cachito, chiquitito, mira, solamente de tímpano, ¿verdad? Una puntita, penita, si se ve del yunque. Y aquí ya se me está formando el colesteatoma. ¿Ve? Entonces, los gérmenes que van a estar aquí ya no son los mismos gérmenes que la otitis media aguda. Por eso que la moxia aquí ya no le va a hacer ni cosquillitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué gérmenes voy a tener acá? Uf, una selva de gérmenes. ¿Sí? Proteus, pseudomona, hasta el cherichoculi puedo tener. De todo. Hay de todo, mira. De todo. Está filococo. De todo. Gran positivo, gran negativo, sanerobios. De todo. De todo. Y por eso es que es más difícil de tratar. ¿Sí? Entonces, otitis medial crónica simple es solo cuando hay perforación timpánica. Otitis medial crónica colesteatomatosa. Yo les he dicho que colesteatomatosa significa tumoración. O sea, ya hay presencia de una tumoración de tipo epitelial. ¿Sí? El colesteatoma es un tumor de tipo epitelial. El organismo, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que trata de cerrar la perforación timpánica? ¿Verdad? Pero en estos casos, ese tejido epitelial se mete, invade, ¿verdad? Las celdas mastoideas y va a formar entonces la tumoración. Acá tengo, mira, una perforación, secreción purulenta. Entonces, ¿ustedes pueden ir dando tratamiento médico? Por supuesto. ¿Cómo qué? Ahí ya no voy a dar amoxicilina solita. Ahí voy a dar qué. Puedo dar amoxi más, ácido clagulánico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo dar? ¿Sí, pero funciona? Sí. Sí, profesor, sí no funciona. ¿Levo floxacino funciona? Sí, funciona allí. ¿Sí? Sí, funciona allí. Pero ya tienes que derivarlo porque ese paciente es quirúrgico. Ese paciente ya no es para tratamiento médico, nada más. ¿Sí? Antes que se complique. Entonces, el tratamiento inicial, antibióticos, dado por ustedes, pero debe ser derivado oportunamente para la intervención quirúrgica. ¿Sí? No se queden con el paciente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? A la cabeza, resolver el cuadro infeccioso. Y en segundo lugar, recuperar la audición en la medida que pueda posible. Eso va a ser posible siempre y cuando sea conductiva. Pero si es neurosensorial, lamentablemente se quedará con su audición. ¿Sí? Lo importante es que no se complique. Si no, se puede morir a punto de partida de una infección óptica. El colestratoma también es llamado queratoma. Lo pueden encontrar así con ese nombre. Entonces, hemos dicho que es un tumor benigno de piel. Generalmente es secundario. Puede ser primario y secundario. Pero generalmente es secundario a una perforación timpánica o a una otitis medacerosa maltratada. Pero también puede ser primario, células mesingumatosas que se quedan atrapadas en el oído medio. Pero generalmente es secundario. ¿Cuáles son las complicaciones? Mastoiditis, absceso encefálico, otógeno, parálisis facial, laberintitis. Muy similar a la otitis medaguda. Tratamiento, cirugía de mastoides. Y el colestratoma, ese es otro gran problema. Paciente con colestratoma. El colestratoma es un tumor muy residivante. Aquí y en todos lados es muy residivante. Entonces debe tener un seguimiento cada seis meses. Hay que estar viendo al paciente cada seis meses para evitar la residiva. ¿Qué otra cosa más? En un paciente que tiene colestratoma ya es un tumor, o perdón, es un oído que no es autolimpiable. ¿Qué significa autolimpiable? Todos ustedes, sus oíditos solitos van a botar el cerumen que no necesita y afuera uno lo va a limpiar. Pero en estos casos de pacientes operados ya no. Entonces se van a llenar de costritas, de cerumen, por eso es que tienen que ser derivados cada seis meses para que nosotros pudiésemos limpiar ese oído con el microscopio. Estos son los pacientes que llegan a mi hospital, que ya no deberían llegar así, con absceso cerebral, fístula retroauricular, tumoraciones a nivel, hasta ya te estás sacando la lenguita por el oído medio o el oído externo. Entonces esto ya no debería llegar, solamente deberían venir las perforaciones timpánicas nada más. Vamos a avanzar hasta las seis, de ahí vamos a tener un break. 15 minutitos, ¿sí? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Está sencillo de asimilar? Bien. Ahora vámonos con el oído interno. Bueno, el oído interno, entonces vamos a tener los problemas vertiginosos, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Cómo es un paciente que tiene problemas de laberintitis? Los síndromes vertiginosos periféricos se parecen todos, bastante, pero tienen una particularidad en la autoscopía o tienen una particularidad en la anamnesis, ¿sí? Muy bien, entonces, un paciente que tiene problemas de laberintitis es un paciente que va a tener siempre un problema patológico en el oído, externo o medio, siempre. No puede haber una laberintitis con una otoscopía, digamos que está normal, no puede haber, ¿sí? Siempre va a estar patológico el oído. Por vecindad va a producir problemas de infección en el oído interno, ¿sí? Entonces, el paciente va a llegar con náuseas, vómitos, no puede ni caminar, puede ser con histasmus, otorrea, ¿verdad? Ah, esta es la laberintitis, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente que su membrana antimanía está preciosa, nacarada, transparente, ¿sí? Y tiene náuseas y tiene vómitos, eso no es laberintitis. Ya vamos a ver más ratito, ¿no? Este, ¿qué puede ser? Entonces, en un paciente que tiene laberintitis siempre va a tener un proceso infeccioso en el oído, siempre, ¿sí? Ya sea una otitis externa, ya sea una otitis media, aguda, ¿no? O crónica, cualquiera de ellas, pero siempre la otoscopía va a estar patológica, ¿sí? Bien. Y ahí el tratamiento es médico, ¿no? De la causa que lo está originando, ¿sí? ¿Cuál es el otro síndrome pertiginoso periférico que tengo? Neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular es un proceso agudo, no es crónico. El paciente está bien y al día siguiente, ¡ay, qué me pasa! Me está dando vuelta y vuelta, vuelta y vuelta la cabeza de un momento a otro, ¡sas! Es brusco, su inicio es brusco, ¿sí? Náuseas, vómitos, no hay problema de hipoacusia, no hay problema de zumbido, ¿sí? Y la otoscopía está normal. Esas son las características de una neuronitis vestibular, ¿sí? Entonces, se dice que el problema es viral. Se compensa más o menos a los 15 días. ¿Qué es lo que se hace? Paciente en reposo absoluto, su dimenidrinato, su antisinoctóxico por vena, 10 días. Y después el paciente va a estar muy bien, como que si nada pasara. ¿Sí? Después de los 10 días, ustedes lo ven, como si nada, camina y nunca más le da. ¿Sí? Es agudo, como les digo, es agudo, esto no es crónico. Y no se olviden de mirar el oído, si el oído está precioso y todo lo más, no hay hipoacusia, eso es una neuronitis vestibular y va a mejorar al 100%, va a ir bien. Pero es así, digamos, el cuadro es horrible. De todos los síndromes vertiginosos, este es el más horrible porque, como les digo, no va a haber alteración del equilibrio, no puede ni pararse, náuseas, vómitos, ni estasmus espontáneo. Terrible. Y después se compensa, ¿no? Y a los 10 días, 15 días, como si nada. ¿Sí? Es la característica de una neuronitis vestibular. Menier. Menier es un problema crónico, crónico. Se parece bastante a la neuronitis vestibular, bastante, pero se repite, se vuelve a repetir. Y puede repetirse dos, tres, cuatro veces. Y cada vez que se repite, ¿verdad?, va a producir hipoacusia, ¿verdad?, neurosensorial, progresiva, progresiva y progresiva. Y se acompaña de acúfenos o tignitus. También va a haber náuseas, vómitos, sensación de giro, igualito, muy parecido al resto de síndromes vestibulares. ¿Sí? De acordarse, la otoscopía está normal, la otoscopía está normal, pero va a haber hipoacusia, neurosensorial, va a haber acúfenos, ¿no? Y este... Y esto de acá es crónico. Lamentablemente necesita control, tratamiento médico y control. Se dice que aquí el problema son las celulitas que se vuelven loquitas del oído interno y va a producir más cantidad de endolinfa, ¿sí? Y por eso va a haber una hipertensión dentro del oído interno, ¿ya? Es diferente a la presión arterial, nada tiene que ver, ¿ya? Entonces, acá mayormente se da un tratamiento de dieta hiposódica, a veces diuréticos también. La beta-istina va muy bien en estos casos de Menier también, ¿no? Y en los casos mucho más agresivos, inclusive hay que hacer infiltraciones intratimpánicas, pero eso ya para los pacientes que son muy reacios al tratamiento, ¿ya? Bueno, el vértigo posicional parocístico benigno, ¿cómo es esto? Es aquel paciente que mueve su cabeza para un lado y siente que se da vuelta su cabeza, ¿sí? Mueve para otro lado, no, no pasa nada y es por eso que duerme generalmente de un lado. O si no, se levanta bruscamente de su cama y también comienza a tener sensación de giro. O se echa en la cama y también va a tener sensación de giro. Entonces, se caracteriza porque a los movimientos del cuerpo se va a despertar el síndrome vertiginoso. No hay problemas de audición, no hay problemas de zumbido. La otoscopía es normal y te puede dar, uff, n veces, ¿sí? ¿Qué pasa en estos pacientes? ¿Cuál es la causa? Se dice que esas partículas, ¿se acuerdan que yo al inicio de la clase les dije que existen unas partículas muy chiquititas que se llaman otolitos, ¿sí? Que estaban en el oído interno, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, esos otolitos que están dentro del utrículo y el sáculo se salen de su bolsita y se van a pasear por los canales semiciculares, ¿verdad? Haciendo que se estimule y produciendo el problema cuando sobre todo hay cambios de posición del cuerpo, ¿sí? Hasta ahora esa es la, digamos, la definición o la etiología de este tipo de problemas. Podemos dar sintomáticos y es por eso que también dentro del tratamiento existe lo que son las maniobras de reposición, ¿sí? Para esto. Las maniobras de reposición se hacen solo para el síndrome vertiginoso paroxístico benigno, ¿sí? No para neuronitis, no para la benititis, por si acaso, ¿sí? Neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico también es parte de los síndromes vertiginosos periféricos. Yo no lo pondría dentro de los periféricos, pero sigue estando dentro de esa clasificación. Esto es un tumor, ¿sí? Le encantan los jóvenes varones. Generalmente son unilaterales. Entonces, el primer síntoma que puede aparecer es acúfenos nada más, solo acúfenos. Y con el tiempo posiblemente vértigo más hipoacusia. Pero el primer síntoma es solamente el zumbido de causa inaparente, o sea, no hay causa, ¿sí? La otoscopía va a estar normal. Por eso en esos casos, sí, como los síntomas son muy, que digamos, no es tan florido como el resto de, digamos, de patologías, sí es importante la resonancia en esos pacientes para descartar que no haya un tumor, ¿sí? Los tumores pueden ser intracanaliculares o extracanaliculares. Intracanaliculares, es decir, dentro del conducto auditivo interno o fuera del conducto auditivo externo. Los que más frecuentemente se detectan casi siempre son los extracanaliculares. ¿Por qué? Porque acá hay bastante espacio para expanderse. Cuando está enorme, recién, es posible que dé sintomatología florida y a lo mejor recién estemos dándonos cuenta, ¿sí? ¿Tenemos preguntas? A ver, antes que se vayan a su break, ¿está bien? ¿En qué cuadrante de la membrana timpánica se debe evitar la meningotomía para no lesionar estructuras del oído medio? Muy bien. Entonces, en el póstero superior. ¿Están convencidos de eso? Sí. ¿Cuál de las siguientes pruebas audiológicas considera objetiva? Objetiva. Logo audiometría, audiometría por juego, pruebas de SIS, impedanciometría, audiometría tonal. ¿Cuál es objetiva? Impedanciometría. Muy bien. Muy bien. La logo audiometría es otro examen, por si acaso, de tipo subjetivo. Eso no les mencioné. Pero es básicamente para poder determinar la discriminación de la audición. Por decirte, ya, yo hago una audiometría en tu abuelito, ¿sí? Y tiene 75 decibeles de pérdida. ¿Sí? 75 y 80. Tú me dices, doctora, ¿y le podría mandar a poner su audífono porque yo quiero que escuche mejor? Mira, vamos haciéndole una logo audiometría para ver si entiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque la audiometría es un examen donde yo voy a poner aquí, ¿verdad? El auricular y va, el estímulo es pi-pu-pa. Y nosotros no hablamos pi-pu-pa, ¿sí? Nosotros tenemos palabras. Entonces, el aparatito se coloca a esas decibeles y se habla mediante un micrófono para que el paciente nos devuelva, ¿verdad? La conversación, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es la logo. Pero eso es subjetivo también, ¿ya? Entonces, aquí quedamos que es la impedancia, ¿ya? Se presenta a la consulta un paciente de 42 años de edad, sexo femenino, con una crisis de vértigo, acompañada de sensación de oído tapado. Al interrogatorio refiere presentar estos vértigos en forma esporádica y en una oportunidad en episodio de hipoacusia súbita, recuperando la audición totalmente. ¿En qué patología debería pensar? Si tiene 42 años, ¿puede ser presbiacusia? No, muy bien. Sexo fenimo, crisis de vértigo, acompañada de sensación de oído tapado. El interrogatorio refiere tener vértigos en forma esporádica, o sea, lo ha tenido varias veces, ¿no? Y en una oportunidad, bueno, empezó aparentemente como una surdera subida, aparentemente, pero después otra vez se ha vuelto a repetir, dice. ¿En qué patología debería pensar? Colesteatoma, ya saben qué es que colesteatoma. Enfermedad de Menier, ya saben lo que es Menier. Otoesclerosis también. ¿Cuál puede ser? Se acompaña de vértigo en varias oportunidades. Unidades. Ahí me hubiera gustado más si es que hubiera estado más florido, ¿no? Acúfenos, por ejemplo, ¿no? Pero ahí podría ser, ¿cuál? Menier. ¿Sí? Menier. Paciente de 6 años de edad con otalgia derecha. De 7 días de evolución que presenta el examen físico, otorrea purulenta del oído derecho. ¿De qué patología nos está hablando? ¿Qué otitis? ¿Media? Aguda. Muy bien, de una otitis media aguda no está hablando. Y dice que el CAE está ocluido a expensas de la pared posterosuperior y borramiento del surco retroauricular con desplazamiento del pabellón, gran inflamación y dolor exquisito en la región retroauricular. ¿En qué piensa? Muy bien, una mastoiditis, pues, ¿no? Bien. Bien. ¿Cuál de las siguientes enfermedades produce sordera conductiva? Ah, esta está bonita. O hipoacusia de transmisión. Ah, acordarse del sinónimo, ¿no? Conductiva o transmisión es lo mismo, ¿ya? Neurosensorial o de percepción es lo mismo también, ¿ya? Pero en este nos está hablando de conductiva. A ver, sordera súbita, menier, otitis media cerosa, neurinomero acústico, traumatismo de fractura del temporal. Muy bien, cerosa, pues, cerosa. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.